Se desarrollaron en la Universidad de las Jornadas por la Diversidad Cultural, con la presentación de mesas de debate, una muestra sobre migrantes, cine temático, entre otras actividades. Las mesas de debate se centraron en las temáticas de inmigración y ley de tierras, y contaron con la participación de destacadas disertantes. En el marco de esta jornada hablamos específicamente de lo que conozco, que es la ley, de lo que tratamos, la propiedad comunitaria indígena específicamente, y todo lo que atañe a lo que es tierras en el marco de la legislación nacional. Lo que no se difunde en realidad es el tema indígena, en todo, en su conjunto, lo que tiene que ver con tierras, lo que tiene que ver con salud, educación, trabajo, no hay una difusión, sino es específicamente las personas aludidas que van a buscar la información o la ayuda donde saben que pueden tenerla. No hay una difusión en los medios masivos de comunicación, en ningún lado. Tenemos, sí, hermanos que pueden llegar a... que son periodistas, o por ahí que tienen un medio digital de información, pero en lo que es los medios de comunicación clásicos no hay difusión. Marcelina Meneses era una mujer que en el 2001 sufrió un caso de xenofobia, junto a su bebé ya fue asesinada, la tiraron del tren simplemente porque era boliviana. Entonces desde ahí empezamos a trabajar y desde ahí también yo me comprometí en seguir luchando y empezar a aprenderme y involucrarme más a lo que es la defensa de los migrantes, que es lo que hacemos, es trabajar en la defensa y derechos de las comunidades migrantes. Lo que es Espeleta, lo que es Abarca, lo que es Zona Sur en realidad, hay muchísima comunidad migrante, boliviana y paraguaya principalmente, y bueno, que también por esa razón hace poquito ya se habían creado migraciones en la zona, después se cerró y ahora se abrió en Quilmes, una sede de migraciones por esta razón, porque hay mucha cantidad, como nos decían, la estadística del consulado boliviano, decían que en la zona sur, lo que es La Plata, Varela, hay mucha cantidad, la más alta cantidad de inmigrantes bolivianos que hay en la zona sur. Bueno, traté de reponer un poco la historia de la criminalización de la figura del inmigrante, tratando de desarmar algunos datos que circulan en los medios, en algunos discursos políticos respecto del inmigrante como un problema para el país, desarmar estos datos con información estadística y mostrar la vigencia actual de ciertas normas, sobre todo el decreto 70 del 2017, el DNU, que ponen en una grave situación y en mucho peligro a los inmigrantes que viven en nuestro país, independientemente de su situación administrativa. ¡Gracias!